¡Hola! ¡Buenos días amigos! Bienvenidos a este programa con Gaby Vidal. Les recuerdo que estamos platicando por esta ocasión, igual que el programa pasado, de Brain Gym, Cerebros en Acción, como yo a veces le nombro. Tengo muchas preguntas con respecto al programa anterior, pero quiero retomar un poquito toda esta parte de Brain Gym, de qué se trata, cómo se realizan los ejercicios y los movimientos. Entonces, les recuerdo, Brain Gym son 26 movimientos que nos van a llevar a integrar nuestros hemisferios cerebrales. Nos va a ayudar muchísimo en esta parte de enseñarle a nuestro cuerpo cómo moverse para ciertas actividades muy específicas. Entonces, les comentaba el programa pasado que este método, Brain Gym o gimnasia cerebral, viene de Ventura, California. Está creado por Paul Denison y como complemento entró su esposa Gail porque ella es bailarina y bueno, vino a darle como que este movimiento más fluido a los ejercicios. Les recuerdo, son 26 movimientos que no se necesita de ejercicio, de aparatos, no se necesita de grandes esfuerzos. Aplican lo mismo en bebés a partir de los tres meses hasta personas de 99 años. Luego también, aplica en personas no nada más a los que tienen dificultades escolares. Estos ejercicios también potencializan toda la inteligencia y nos ayudan de alguna manera a que, por ejemplo, si yo tengo una capacidad muy grande, visual, auditiva o kinestera, bueno, las cosas que tienen que estudiar estudios de aprendizaje nos ayudan a ser seres integrales. A veces, como les comento a mucha gente, ok, tú ya haces tu canal de aprendizaje, pero eso no es lo importante. No te quedes ni te conformes con el concepto actual, auditivo o kinestésico. Hay que desarrollar las tres. Es súper, súper importante porque te van a llevar a tener un mayor entendimiento y un mayor aprendizaje. Entonces, los ejercicios de Brain Gym aplican para todas las personas, aplican también en el sentido de grandes dificultades de aprendizaje, por ejemplo, con niños con parálisis cerebral. En estos chiquitos también aplica esto, niños con síndrome de Down, personas con Alzheimer, todas estas dificultades que se tratan a nivel neurológico. Ok, les recuerdo también, favorece el óptimo funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales. Esto que quiere decir que yo voy a integrarlos bien de esta manera. La dominancia cerebral, ¿cuál es? La dominancia es muy importante también determinarla porque simplemente al notar cuál es mi ojo dominante, mi oído dominante, la mano y el pie, ahí yo voy a partir de que, bueno, que posiblemente tenga una dominancia unilateral, una dominancia mixta. Hay muy poca gente que lo manejan todo en conjunto, que usan los dos ojos, los dos oídos, las dos manos y los dos pies. Entonces, noten ustedes, por ejemplo, para checar la dominancia cerebral es muy fácil, no hay que ir a un médico ni hacer grandes pruebas. Simple y sencillamente, fíjense, noten con qué mano, obviamente es con la que escriben. En los niños se les puede poner un objeto y, bueno, les pedimos que se lo ponen enfrente, le pedimos que lo toquen. Y con la mano que primero agarren el objeto, esa es su mano dominante. Si la toman con los dos, está perfecto, está usando las dos. Luego, con un caleidoscopio o haciendo una prueba que es así, haciendo un triángulo, yo fijo un objeto con mis dos ojos. Y luego intento verlo con el derecho y luego con el izquierdo. Con el ojo que se quede el objeto en medio, ese es mi ojo dominante. O simplemente con un caleidoscopio, lo pueden ver, igual se lo entregan al niño, lo ponen enfrente y al ojo que se lo lleve para ver el caleidoscopio, ese es su ojo dominante. Luego, para detectar cuál es mi oído dominante, yo lo hago, por ejemplo, en mi espacio lúdico, tengo caracoles de esos que se escuchan en el mar. Y, bueno, es igual, se lo pongo al niño enfrente, le pido que lo tome y que lo lleve a su oído para ver que escucha el caracol. Entonces, ya, el niño se lo pone y ya, registro yo cuál es el oído dominante. Después, para hacer la prueba del pie dominante, me pongo de pie, hago como un péndulo, pretendo como si me fuera a ir de frente y con el pie que yo me sostenga, ese va a ser mi pie dominante. Entonces, cuando ya tengo la dominancia de mi cuerpo, si yo veo, ah, ok, tengo dominancia de ojo izquierdo, oído derecho, mano derecha y pie izquierdo, eso es un patrón mixto, ok. Si noto que solamente ocupo una parte de mi cuerpo, ese es un condicionamiento unilateral, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Estoy forzando nada más un ojo, un oído, una mano y un pie. Entonces, esto quiere decir que solamente está entrando información por un hemisferio cerebral, pero no está yendo y viniendo, ok. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es eso, agarrar y ocupar mis dos ojos, ocupar mis dos oídos, las dos manos y las dos piernas. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, simplemente haciendo ejercicios con los dos ojos, tratando de hacer lo mismo con las dos manos. Yo a veces les sugiero, pónganse todo un día o una semana, según como tengan de tiempo. Y todo lo que regularmente hagan con la mano derecha, escribir, lavarse los dientes, peinarse, abrir las puertas, todo, intentan estarlo haciendo con la mano izquierda o con la mano que no es dominante, para que así poco a poco se van dando cuenta ustedes de las dificultades de la mano que ya no ocupan y también se van a ir dando cuenta cómo se van despertando todas estas habilidades con estas manos, con la mano que no ocupamos, igual con el pie. Muchas veces, a veces recargamos más el peso en alguna pierna, bueno, vamos a tratar de equilibrarlo, ok. Entonces, les comentaba que el Brain Gym es esto, ¿no? De mejorar la conexión entre el cerebro y mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy importante que primero la orden llegue a mi cerebro de manera fluida y sin estrés. ¿Para qué? Para que posteriormente le demande la orden a mi cuerpo, para que yo le diga a mi cuerpo qué es lo que quiera yo hacer, ¿no? Entonces, todo esto no nada más va en referencia con el aprendizaje académico. Esto también, Brain Gym, sus 26 movimientos, nos ayudan para la parte física, emocional, todo lo que comprende al ser humano lo podemos desarrollar con estos ejercicios básicos de Brain Gym, ¿ok? Entonces, en el primer programa vimos el PACE, que es positivo, activo, claro y energético. El PACE es lo que primero tengo que hacer, mi primer movimiento de Brain Gym para que yo esté en conexión conmigo y de ahí pueda yo partir para aprender lo que tenga que aprender, ya sea físico o académico. Tengo que preparar a mi cuerpo primero que nada, ¿ok? Entonces, empezamos primero el positivo, el activo, el claro y el energético. Vienen todos en una secuencia, en una gráfica que nos están pasando ahorita. Entonces, empezamos con el energético. El energético, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar agua. La parte de energía, la conducción eléctrica para el ser humano es la parte del agua. Ya les he dicho también, lo primero que tenemos que tomar al iniciar el día es agua. No leche con chocolate, por favor, no nada de azúcares, no jugo. Bueno, ya en algunos de los casos me he encontrado con niños que hasta toman refrescos de estas marcas muy famosas, ¿no? Entonces, les pido por favor, tanto niños como adultos, adultos mayores, todas estas personas, tenemos que tomar primero que nada agua. ¿Para qué agua? Para que mi cerebro registre esta humedad y sea el conductor de la energía en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, ya tenemos la energía con el agua. Luego, el claro lo vamos a hacer con los botones de cerebro. Son los botones, estos que conducen la energía que están abajo de mi clavícula. Hacemos como una C, la ponemos aquí abajo. Si no los notamos, no se preocupen, no pasa nada. Simplemente con poner la mano a esta altura, ahí los vamos a activar. Y la otra en el ombligo. Entonces, decíamos, la mano aquí en el pecho, la otra en el ombligo. Seguimos respirando, pero la mayoría de las personas al momento de empezar alguna actividad dejamos de respirar. Entonces, respiramos, inhalamos por la nariz, podemos sacar también por la nariz o por la boca. Y nuestra mirada va a empezar de izquierda a derecha. Continuamente lo hacemos unos 30 segundos. Luego cambiamos la mano, de igual manera. Seguimos respirando y la mirada de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Con los niños este ejercicio aplica que yo me puedo parar frente a él y entonces le pido que empiece con su mirada de izquierda a derecha. Para que él tenga esa continuidad, porque a veces los niños no son tan conscientes de cómo mover sus ojos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos son los botones. Después vamos a seguir con la parte de activo. La parte de activo, ya les había platicado, es la marcha cruzada, que es cruzar mi línea media para estar en coordinación y en organización. La pueden estar haciendo sentados, que esto aplica muchas veces en personas con parálisis, que no se pueden mover, que están en silla de ruedas. Si no pueden mover las piernas, simplemente con que hagan esto. O por ejemplo, en niños con parálisis oral que tienen más rigidez, yo los puedo acompañar. Jalo sus extremidades, las junto, para que hagan la marcha cruzada. ¿Ok? Y después tenemos los ganchos. Los ganchos también tienen sus variantes. Para los niños habíamos quedado, que es cruzar nuestros pies a la altura de nuestros tobillos y poner las manos dentro de las axilas para que se les facilite a ellos. Para los adultos se aplica, hago los ganchos de esta manera y me quedo aquí en frente de mi pecho. Ese es el PACE y termino con metáfora de integración, que es literal que mis dos hemisferios estén integrados. Simplemente hago este como mudra y lo observo, para que mis dos hemisferios tengan esa integración. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que me llegó, ¿para qué niños aplica el Brain Gym? Si puede ser para niños con déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad. Sí, claro que sí. Los ejercicios les favorecen muchísimo en el sentido de que también hemos logrado hasta bajar las dosis de estos medicamentos tan peligrosos que les suministran a los niños. Entonces, sí aplica para niños con déficit de atención y con hiperactividad, para dislexia, problemas de lectura, problemas de enfoque, problemas que son muy dispersos. El típico niño que le están hablando y, este, Juanito, 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 y hasta que no voy y zangoloteo a Juanito, ya reacciona y me pone atención. ¿Ok? Aplican para todos estos pequeños y ahorita continuamos y les voy a seguir platicando para qué otras dificultades escolares nos sirven y nos beneficia Brain Gym. Ahorita regresamos. Gracias. Ahorita regresamos.